Es la segunda de a bordo de ese navío político llamado PRI, que hoy navega entre turbulencias y fuertes oleajes. Ella está cierta que lo llevarán a buen puerto este 2023 y 2024. Es diputada hidalguense. Quiso alcanzar la gubernatura de Hidalgo, pero no deja de ser aguerrida, contemple y está con optimismo. ¿Empezamos? Lista. ¿Segura de sí? Muy segura. ¿Temores? Como toda la gente, temor a que este país se eche por la borda, que este país siga destruyéndose a pedazos. Si escucha el nombre de Laida Sansorex, ¿corre o se cubre? La saludo con respeto. Es una mujer que a lo mejor no coincido con ella, pero la respeto. ¿Y sabe Alito que vino al tragaluz? Claro. Somos amigos. ¿Hay que defenderlo? No necesita que lo defienda. Se defiende solo. Detengámonos. ¿Cómo se están comunicando entre ustedes en estos tiempos de Laida Sansorex? Bien, como siempre, comunicándonos directo, de frente, abiertamente. Con respeto. ¿En las reuniones del partido piden entrar sin celulares? Prácticamente en muchas reuniones hoy te piden entrar sin celulares para que no te distraigas porque la gente chatea mucho. ¿Cuántas Laida Sansorex acechan en el PRI? Espero que ninguna. Es única. ¿La venganza rugirá como un jaguar? No, no, no. Creo que la venganza te quita mucho tiempo y mucha energía. ¿Ya la denunciaron? Ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho las mujeres. Somos solidarias y hay sororidad entre nosotras. ¿Hasta dónde les gustaría verla? Bueno, nos gustaría, pues no puede cambiar, ya es una mujer grande, pero nos gustaría que esto no se vuelva a repetir con ninguna mujer. En fin, todo lo que diga aquí es por voluntad propia. Todo es voluntad propia. Tengo mucha voluntad. ¿Libre? Soy muy libre. Me gusta la libertad. ¿Difícil ser priista en estos tiempos? Hoy todo es difícil. Ser difícil es periodista, es difícil ser ama de casa, que te alcance el gasto, es difícil todo. ¿Difícil ser Alito? Yo creo que es difícil ser opositor. ¿Qué mantiene Alito en el partido? Su pasión y su amor por el partido, que la verdad es que a mí me sorprende todos los días. ¿Que se vaya es una debilidad? No, no tiene por qué irse. Estamos electos por cuatro años. Nosotros, imagínense que tuviéramos un dirigente que corre al primer susto, ¿qué clase de dirigente? ¿Que se quede es una terquedad? No, yo creo que es congruencia y es firmeza y es ejemplo. ¿Para qué está sirviendo Alito en este momento al PRI? Para resistir, para aprender a hacer oposición, para ser un bloque opositor que no se doble y que siga firme. ¿Como cara al movimiento ciudadano es una llamada de auxilio o una ocurrencia? Es una necesidad, es una urgencia que los ciudadanos se empoderen y eso vamos a hacer hoy con un gobierno de coalición al que queremos convocar. ¿Desesperados en el tricolor? No, 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 al contrario. ¿La alianza es posible? Es posible, es viable, es fuerte. ¿A qué precio? No, al precio de salvar a México, al precio de tener un México más fuerte y más democrático. En fin, ¿unirán o acabarán por dividir a la oposición en 2024? Vamos a unir, porque en el PRI sabemos dialogar y estamos hechos para unir, para construir, otros destruyen. ¿Que ya buscan a Ángela Gurría? Pues no, vamos a buscar a todos los que quieran participar con nosotros. ¿Eso que lo escuche Marcelo Ebrard? Que lo escuche quien quiera escucharlos, yo siempre hablo para todos. ¿El candidato de la unidad o de la alianza saldrá del PRI? Eso es algo que vamos a discutir, vamos a buscar el mejor o la mejor para competir y ganar. ¿Los PRIistas podrán detener a AMLO? Los mexicanos. ¿Qué quiere, diputada? Quiero servir a mi país como siempre lo he hecho, hoy, con más madurez, con más experiencia, con el mismo amor. ¿Hacia dónde va? Hacia adelante, siempre hacia adelante. ¿Se puede dejar de ser PRIista siendo PRIista? Esencialmente soy PRIista y me gusta ser PRIista. ¿Usted podría dejar de ser PRIista? Pues mire, creo que todos llevan un PRIista adentro. En fin, hidalguense, diputada. Soy hidalguense, muy hidalguense, amo esta tierra profundamente. ¿Con arraigo? Con arraigo, desde niña, vengo de una comunidad rural. ¿Todavía? Todavía. Siempre. El amor a la tierra jala siempre. ¿Tiene alguien a quien culpar de su derrota como candidata? Pues no. Yo creo que debemos ser responsables, asumirlo y no lo asumo como una derrota. ¿Al final perdió por los resultados de la administración de fallados? Pues no. Yo creo que son muchos factores. Pero lo más importante es que yo no perdí. Perdieron otros. ¿Por qué jugó sabiendo que perdería? Porque la democracia es así. ¿Ganar o perder? ¿Sus negocios y propiedades quedan bien resguardadas? No tengo negocios. Soy política y todo lo tengo debidamente declarado. ¿Gente de su equipo ya se colaborará con Menchaca? No, de mi equipo no, por supuesto. Del equipo de otros puede ser que sí. ¿Usted no quiere aprovechar aquí para solicitar algún puesto con Menchaca? No, 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 para nada. Quiero que a mi estado le vaya bien y ojalá elija a los mejores. Si el tribunal confirma su triunfo porque está impugnado, quiero que le vaya bien a Hidalgo. Insisto, ¿no le advirtió Fallá que dejaría esa plaza? Fallá de mí no me advierte nada. A veces me divierte. ¿No le avisaron de sus reuniones y acuerdos con el inquilino del palacio? Se oyen muchas cosas. Yo no soy una persona que se deje llevar por rumores, pero los hechos siempre hablan. ¿A qué embajada va Omar Fallá? No lo sé. Él tendrá que contestar eso. Yo no lo sé. Difícil ser priista. Es muy padre ser priista. Y sobre todo es muy retador y desafiante en esta época. ¿Se arrepentirán los hidalguenses por no haberla elegido? Yo creo que la historia pone a cada quien en su lugar. Y yo voy a estar ahí siempre lista para tenderles la mano, para ayudarles. Estoy segura que vamos a caminar juntos. ¿A poco pensó que Hidalgo era Coahuila? No, son muy distintos. Muy distintos. ¿Y no has confundido Moreira con Morena? No, para nada. Nunca me confundo en eso. ¿No son lo mismo? No, no son lo mismo. Son muy distintos. ¿Hay diferencia? Hay una gran diferencia. Uno es grandote, otro chiquito. ¿Y cuál es la diferencia entre Riquelme y Guadiana? Una enorme diferencia. Riquelme es un hombre serio. Es un hombre que sabe a dónde va y que habla de frente. ¿No son lo mismo? No son lo mismo. Solo son coahuilenses. Por cierto, ¿quiénes son los dueños o concesionarios de la mina sinistrada? Pues mira, la verdad es que a eso le toca responderlo al gobierno federal. Cambiaron las políticas de minería y hoy tienen que responder por eso. ¿Algo sabrá Barlet? Yo creo que él sabe mucho, pero no ha hablado, por cierto. ¿Algo debe pagar Barlet? Yo creo que todo mundo debe pagar lo que debe. ¿Coahuila seguirá siendo priista o igual ya se dieron esa plaza a Morena? No, no, no. Vamos a defender nuestra plaza porque es un estado que ha progresado, es un estado que sabe que es lo que le conviene y vamos a seguir manteniendo al PRI. Sigamos serios. ¿Usted pertenece al Grupo Hidalgo? Yo soy hidalguense. Yo no pertenezco a nadie. Me pertenezco a mí misma. ¿Y cómo estarán los del Grupo Hidalgo? Pues mira, somos hidalguenses muchos. Yo creo que todos estamos bien. ¿Nerviosos? No, yo no estoy nerviosa. ¿Intimidados? Tampoco. ¿Ya hicieron la salutación de apoyo a Murillo Carán? Yo le tengo afecto y yo sí he sido solidaria con él. Es un hombre de estado. ¿Su encarcelamiento llevará a una justicia o confirma un encubrimiento? Yo espero que sea todo apegado a la ley, pero hoy está en duda. Pues muchas cosas. Realmente el señor Murillo es un hombre que yo no creo que haya matado a nadie ni haya encubierto a nadie, pero finalmente hoy la justicia deja mucho que decir. ¿Eso que lo escuchan los generales? Aquí lo debe escuchar todo mundo. Aquí no hay intocables. ¿Incluso cienfuegos? El que tenga que dar cuentas yo creo que tiene que darlas. ¿Algo hizo mal Murillo? Pues todos alguna vez seguramente hemos cometido errores, pero hay errores que pagas tú y lo importante aquí es que él, yo estoy cierta, es un hombre de estado y como tal debe ser tratado. ¿Fabricó pruebas? No lo creo. Murillo es un abogado inteligente. Es un abogado que sabe lo que es ser abogado. ¿Torturó? Tampoco lo creo. Y en todo caso, pues no hay pruebas. Hoy no hay pruebas de nada de eso. El expediente es el mismo. ¿Qué saludo le mandas desde aquí? Bueno, pues simplemente que vamos a estar muy atentos y siempre, como hidalguense, muy solidarios. ¿Resistir es la consigna? Yo creo que hay que resistir y hay que tener paciencia. Todo lo que sube baja. Todo se acaba. ¿O le aconsejaría ser testigo colaborador? No, yo no creo que sea rajón, pero en todo caso no tiene por qué serlo. ¿El presidente se precipitó con Murillo Karan? No lo sé. Realmente no sé si se precipitó, pero tiene cuatro años que llegó. Y el expediente es el mismo, no le agregaron nada. ¿Estará inquieto por Edomex? Debe estar muy inquieto. ¿Delfín a próxima gobernadora? No lo creo. El Estado de México se merece algo mucho mejor. ¿Lo de Murillo Karan es un mensaje para Tlacomulco? No lo creo. ¿Ni para Alfredo del Mazo? Tampoco lo creo. ¿Afuera dicen que Tlacomulco está herido de muerte? No lo creo. Hay muchos mitos. ¿Quién los salva? Todos nos salvamos a sí mismos. Nadie nos salva. ¿Los políticos de antaño los salvan? Yo creo que aquí el PRI se salva con el PRI y cada uno se salva a sí mismo. ¿Y con los de Tijuana? No lo sé. No sé quiénes sean los de Tijuana. ¿Has salido a ver qué opinan del PRI? Siempre leo. Aunque haya cosas que no me gusten, soy una persona que escucha para saber qué tengo que hacer. ¿El más desprestigiado de todos los partidos? Mira, yo creo que somos el partido que más ha gobernado. Y eso es todo. En fin, para Alfredo del Mazo viene el séptimo año. No, y vienen muchos años más. Es un hombre joven. Seguramente tiene futuro. ¿A pagar facturas o recobrar favores? Ninguna de las dos. ¿Diría que gobernó? Claro que gobernó. Y lo hizo con discreción, lo hizo con seriedad. ¿Con tarjetas rosas? Con tarjetas rosas y de todos los colores, porque gobernó para todos. ¿Y gobernó para retener la plaza? Ha gobernado como se debe gobernar hoy. Con seriedad, con tranquilidad, sin espabientos y sin más. ¿Algo no acabó por hacer bien? Yo creo que está haciendo bien las cosas. Aún le falta. ¿Qué pudo contener? Yo no creo que haya tenido que contener nada. Trabajó y lo hizo bien todos los días. ¿Qué pudo unificar? Pues hoy por hoy ha mantenido unido al PRIismo y ha mantenido su trabajo. Su trabajo constante. ¿Unido al PRIismo, dice? Sí. Realmente yo siento que es un hombre que sigue siendo PRIista. Yo he platicado con él muchas veces. ¿Le habrá dado tiempo de quemar los archivos al gobernador del Estado de México? Yo no creo que tenga que quemar nada. ¿No pudo ni con bajar la violencia en el transporte público? Bueno, es un Estado, es un país, es un Estado muy grande. Yo creo que tiene muchos problemas y muchos son problemas estructurales. ¿No pudo ni con los feminicidios? Yo creo que no hay una política de protección a las mujeres en este país porque el gobierno federal pues eliminó los presupuestos, los programas, eliminó muchas cosas. ¿No bajó ni la pobreza? No, la pobreza aumentó, incluso con un mayor número de presupuesto y de programas y esto ha fracasado porque hoy hay más pobres, hay más pobres. ¿Esa administración del PRI hay que defender? No creo que tengamos que defender. Lo que tenemos que defender son nuestros principios, nuestros valores, nuestros postulados y lo que creemos que debemos seguir ofreciendo y mejorar nuestra oferta. ¿En Edomex a cambio de qué? A cambio de nada. Se lo pregunto de una vez, ¿quién es el candidato ganador en Edomex? No, eso lo va a decidir la alianza, no lo voy a decidir yo. Los partidos aliados lo van a decidir. ¿Ganará quien movilice a más o quien acuerde mejor? Yo creo que va a ganar el que conquiste la confianza de la gente. ¿Van con Enrique Vargas? Vamos con el mejor y lo va a decidir la alianza. Tendrán que sus mecanismos para poder hacerlo. Por cierto, ¿Alejandra del Moral es a del más o lo que delfina AMLO? Alejandra del Moral es una mujer capaz y combativa y echada para adelante. Y yo creo que simple y sencillamente es ella. No depende de nadie porque las mujeres no tenemos por qué depender de nadie. ¿Al final algo acabará en traición en el Estado de México? Yo creo que no. Yo creo que hoy las lecciones de otros estados son un gran aprendizaje para los estados que van a competir. ¿Las traiciones no son parte del PRI? No. Yo creo que las traiciones son parte de la humanidad. Detengámonos. Es verdad que los PRIistas de Peña Nieto le dieron el triunfo a AMLO en 2018. Yo creo que fueron millones de mexicanos y así lo decidieron. Y esa es la democracia. ¿Miente la bastida? No lo sé. La verdad es que nunca he hablado con él. ¿No le dieron la presidencia a cambio de mantener Edomés con Alfredo del Mazo? No, no, no creo. No lo sé. ¿A qué debe usted que el presidente AMLO no ha investigado a Peña, a quien señalaba de corrupto? Bueno, pues no lo sé. Habría que preguntarle porque muchos de los que hoy están en prisión, nosotros los llevamos ahí. Y ellos simplemente hablan y escandalizan, pero no prueba nada. Cuando AMLO dice que a Peña lo han traicionado, ¿a qué se refiere? No lo sé. Seguramente con él fueron algunos que debieran no traicionarlo. ¿Se puede dejar a este periodista siendo periodistas? Claro que no. ¿Le asiste la razón a Lito al decir que AMLO busca un líder tricolor para manipularlos? Le asiste mucho la razón. ¿A poco necesitan manipularlos teniendo a Gers Manero? Podemos tener a quien sea enfrente, pero no podemos dejar de luchar. Seamos serios. ¿Quién podrá sustituir a Lito? Cuando termine su gestión, tenemos muchos cuadros para sustituirlo. ¿Firmes con Lito? Firmes. ¿Incluso en San Lázaro? En San Lázaro también. Ahí tiene compañeros de bancada unidos y fuertes. ¿Viene el desafuero en la Cámara de Diputados? No creo. Hay muchas violaciones al procedimiento, pero además de eso no hay razón. ¿Difícil ser prista? Me encanta ser prista. Vuelvo. ¿Qué negoció Fallaz? No lo sé. Lo ignoro. Y prefiero ignorarlo si es que negoció algo. ¿Julio Menchaca qué les garantizó? No lo sé. La verdad es que ignoro. No he platicado con Menchaca. ¿Los caciques siguen gozando de buena salud de Nidalgo? No los conozco. ¿Y a la Sosa Nostra? Pues tampoco lo he visto hace mucho tiempo. Fue mi compañero diputado, por cierto. Por cierto, a AMLA usted le llamó con una cultura caciquil. ¿Cómo ve? Yo creo que la cultura caciquil es la que tenemos en distintos estados con Morena. ¿Eso fue una ocurrencia de AMLO o algo le sabe? Yo creo que fue una estrategia y una táctica política electoral. Una intromisión a la elección de Hidalgo directa. Y no lo hizo una vez. Lo hizo varias veces. Y también fue violencia política de género. Porque, por mi condición de mujer, él se expresó mal de mí. Influyó, sin duda, en la elección de Hidalgo. ¿Piensa igual que AMLO ha perdido sus capacidades conoxitivas? No lo sé. No soy psicóloga. ¿Y ha perdido el control de la realidad? Bueno, yo creo que sí. Eso sí creo. Hay terquedad. ¿Usted observa el mismo país que imagina el presidente? Por supuesto que no. De ninguna manera. ¿Usted tergiversa los datos para manipular? Absolutamente no. ¿Usted utiliza hasta a sus familiares para distraer? No. Creo que nuestra familia a veces es víctima de lo que nos sucede a nosotros. Colateralmente. ¿AMLO es corrupto? No lo sé. Pero su equipo sí lo es. Y él los defiende. Sería bueno que revisara. Hay muchos corruptos al lado de él. Demasiados. Más de lo que él cree. ¿El corruptor no es corrupto? Bueno, yo creo que hay complicidad. Cuando tú le dices a alguien que vaya y pida dinero para una campaña y lo ves en un video, sin duda debe haber una complicidad. ¿Su hermano Pío es corrupto? Pues dice la fiscalía que no. Yo creo que hay pruebas de que sí. ¿Qué ha hecho AMLO con el poder que se le ha conferido? Pues ejercerlo centralmente, unilateralmente, con un presidencialismo impresionante. ¿Lo quiere soltar o mantener? Yo creo que lo quiere mantener a toda costa para imponer a su sucesor o sucesora. ¿Igual observa un nuevo maximato? Probablemente. ¿No le parece que al final AMLO ha resultado el mejor PRIista de todos los tiempos? Espero que no. Por lo menos no he conocido a ningún PRIista como él. ¿No fue del PRI el acarreo y el corporativismo? Probablemente hace muchas décadas llegó a suceder eso. Pero hoy vivimos una nueva realidad. No podemos regresarnos 30, 40 años. ¿Eso que lo escuchen en Edomex? Que lo escuchen en todos lados. ¿No fue del PRI la sumisión clientelar? Yo no viví esa época. Yo ya viví en la época democrática y he competido siempre. ¿No fue del PRI utilizar a las fiscalías para coaccionar? No lo sé. No me tocó esa época. Pero cuando he visto alguna cosa de esas, creo que eso no debiera ocurrir. Y menos ahora. ¿No fue del PRI negociar y cogobernar con el crimen organizado? No lo creo. ¿Ni en Coahuila? Por supuesto que no. Al contrario, ¿eh? Ahí se combatió directamente. Por eso tiene niveles de seguridad óptimos, mejores que en cualquier estado de la república. ¿Fue el PRI quien procreó y educó a Andrés Manuel López Obrador? No. Porque si fue así, fracasamos en la educación. ¿Quién es AMLO? Pues es un hombre con mucho poder, con una visión del pasado. ¿Qué país se está dejando? Un país destrozado, un país debilitado, un país con mucha pobreza, con más inseguridad, con más corrupción, un país que no queremos para nuestros hijos y nietos. ¿Lo vencen? Lo vamos a vencer porque yo estoy segura que somos más los mexicanos que queremos unir al país, que queremos la conciliación y no queremos más polarización. ¿Alguien querrá gobernar este país? Yo creo que sí hay valientes que quieren gobernar este país y, sobre todo, que tengan un profundo amor por México. ¿Alguien podrá gobernar este país? Es un país complejo, pero es un país que se puede gobernar con una visión clara, con un modelo de país claro para todos y un gran equipo. ¿Con la mano del crimen organizado? Absolutamente no, porque eso nunca termina bien. Nunca se ha cedido poder al crimen organizado. Hoy ellos cobran derecho de piso como impuestos y ellos llevan a votar a la gente. Estamos en un grave problema. ¿No se consolida ya el negocio del crimen organizado como uno de los cuatro pilares del proyecto económico del presidente? Espero que no, aunque la ruta nos indica que hay algo que no está funcionando ahí bien, que ya están cobrando las facturas. ¿Se están portando bien? Acaba de decir AMLO. Es muy lamentable que nuestro presidente, el presidente de México, diga eso. ¿Ese será su legado? Pues espero que no. Ojalá nos dé un país como nos prometió, en paz, un país más igualitario. Eso esperaría. ¿Le da tiempo? Yo creo que no. Ya está en sus últimos dos años. Además ya no gobiernan, ya están todos en la elección del 24. ¿El país se incendia? El país está incendiado. ¿Más linchamientos, saqueos, tomas de carreteras? Espero que no. Desafortunadamente está pasando. ¿El PRI asusará al México bronco? No tenemos por qué hacerlo. Creo que hay que ir con los mexicanos dispuestos a luchar por México. ¿Qué México les queda, diputada? El México de todos, en el que cabemos todos. ¿Y al PRI qué México le queda? Al PRI le queda un México difícil, un México que desafortunadamente hoy no tiene esperanza. Por cierto, ¿la militarización del país vía Guardia Nacional llegará hasta el Palacio? Es un tema que hay que discutir. Hay que hacer un gran debate. No es tan simple. ¿Será que viene un candidato elegido por el Ejército? Eso sería un gran retroceso. Nosotros necesitamos más democracia. Perfeccionar nuestra democracia. Está inacabada. ¿El próximo candidato lo elegirá al crimen organizado? No lo podemos permitir. ¿Cuál es la advertencia? Que ahí vamos a estar. Nosotros defenderemos a los órganos electorales, que son los árbitros. ¿Qué reforma electoral viene? La reforma electoral es defender al árbitro, fortalecer al árbitro. Nosotros hemos perdido y ganado con este árbitro. Andrés Manuel llegó con este árbitro porque hoy quiere quitar la escalera para que otros puedan subir. ¿No está en negociación esa reforma? No está en negociación el INE y no está en negociación ningún órgano electoral. Hay que perfeccionarlo, sin duda. A lo mejor hay que mejorar muchas cosas. Eso no tengo la menor duda. ¿Ni por impunidad? Por supuesto que no. ¿Ni a riesgo de más murillos en cárcel? No. No tenemos miedo. ¿Eso lo saben en el PRI? Lo sabemos todos porque tenemos el ejemplo delito. ¿Osorio Chong se está movilizando para algo? No lo sé. Hace mucho que no platico con él. ¿En el PRI lo quieren? Bueno, en el PRI tenemos amigos. Pues todos, nos conocemos todos. Yo creo que él es una gente a la que respetamos. ¿Le falló en Hidalgo? No, yo creo que hubo muchas cosas en Hidalgo. Tendríamos que hacer un programa especial para eso. ¿Difícil ser PRIista hoy? No es difícil. Yo estoy contenta de ser PRIista. Vamos a ganar el 23, Estado de México y Coahuila, y vamos a ganar en el 24. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!